¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, esto es como un poco estar en la habitación de Lisa Waves, ¿eh? La verdad Me siento como... Bueno, cuando lo hago la mamá es con amigos Solitario me gusta también, ¿eh? Pero... ¡No! ¡Buena broma de mierda! Cuando estás viajando, ¿es seguido el itinerario o eres más espontáneo? ¡Hostias! Eh, eh, del tirón Sí, sí Ah, vaya Me jodo y bailo porque no se puede hacer nada Lamentablemente ¡Hombre, votar por los cambios, la verdad! Sí Claro, me están como analizando Hombre, yo votaría, ¿no? Que a veces de poco sirve, ¿no? Pero... Hoy en día de poco sirve, la verdad Honestamente Todo es la misma mierda Hostias Vale, cuando veo una peli, ¿por qué lo hago, no? Dice Es la pregunta Yo lo pondría como... Escapar de la realidad Sí, la verdad Porque aprender y descubrir Para eso me da un puto documental, cabrón ¿Sabes? Ah, para sentir algo Sí Sí Estoy vacío por dentro Necesito sentir cosas Bueno, pues ya está Si lo digo, ¿por qué tengo que hacer? ¿Adolescente? Pues gracias Mira, pensado que tengo 18 o 15 años Normal, me conservo Vale Petria Vale, pero cállete Cuidado, empieza mi viaje, ¿eh? 11 de junio Puedes descansar en los taxis O sea, es como un viaje ¡Eh! Dios, eres extrañamente amorfica Vale ¿Han pasado cosas? Me gusta jugar en jueguitos Alegria Alegria, abrimos a robar Está muy bajito esto, ¿eh? Luego tengo que subir ¡Gracias, señor presidente! ¡Oh, total BS! ¡Of course, I'll be there live! Giving you the real story As it unfolds This has been GNN's Sonia Sánchez Reporting live ¡Gracias, Sonia Sánchez! ¡Gracias, Sonia Sánchez! ¡Gracias, Sonia Sánchez! 1502 kilómetros Hasta la frontera Debo escapar Voy a subir un poco el volumen Porque noto que le falta chicha, ¿eh? El 96 Festivaleo Peñita guapa Festivalera Uy, la puta, ¿eh? Mantén Vale, lo típico Tengo vida, ¿eh? Y dinero Hombre, Sonia Soy el gran mirador ¡Una foto! ¡Una foto! Sí, ¿verdad, Sonia? ¡Pues no sé qué haces aquí! Pues claro que soy famosa Mi abuela me quiere mucho Mi abuela dice que soy La más importante de su vida ¿Y tú qué tienes, Sonia? Entra, su apoya Me hago el duro Me hago como el interesante Lo sabía Así funciona esta gente ¡Ustias! ¡Claro que sí! Nos queremos y nos amamos Dios ¿Qué me estás mirando, eh? Sonia, cariño Espérame Black, gracias por el Pride Muchas gracias Manuel, con el tiro uno también Muchas, muchas, muchas gracias Ah, que no puede pasar El tío este ¿Cómo? Claro Sí, se te ve como muy Muy inteligente Sí Nada superficial ¿Hablas sobre adolescentes Que crucen? ¿Cómo? ¿Algún consejo Para sobrevivir en ruta? Adolescentes huidos, chaval Pero qué coño ¿Qué coño está pasando aquí? Hostia Tiene efectos las movidas, eh Soy revolucionario, eh Me gusta Bueno, revolucionaria Eso es adorable ¿Pero qué? ¿Eso es que sí o que no? Soy un adolescente Que quiero ir Vale No estoy entendiendo ni nada, eh? En absurdo ¡Joder! ¡Joder! No, caros Tío, que no me pegas A ver Vale, vale La puta mierda Esto no es azar, joder Me cago en Dios Voy a apostar todo mi dinero El doble Cuidado Me voy a hinchar aquí, eh Uff Me suda la polla Voy con todo, eh Ahora se viene la culia Ahora me la va a liar, seguro Va, callaos Como si importase ¡Me cago en Dios! Si parpadeas te lo pierdes ¡Toma! Dame tu puto dinero Pues claro que sí Estoy aquí todo el día Vale, apuesto por ti Sonia, hija Yo me iría ahora mismo Claro, el juego no me permite Es más, le haría caca en la cartera ¿Dónde está la cartera? No soy tu putita Sonia ¿Entiendes esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues ahí, ¿y tú? ¿Y tú qué haces aquí? Ah, es que Dios Los baños ¿Y dónde están los baños? Esto tiene pinta de poder hacer caca aquí, eh Sí, aquí parece que se puede hacer caca ¿Esto qué es? A ver, a ver Dar patada, espérate Pero tengo que ¡He pagado para esto! Soy gilipollas, literalmente Buah, soy idiota, eh Buah, acabo de gastar dinero en esta puta mierda Pensé que había una apuesta o algo, ¿sabes? Ahora ya He pagado ocho pavos, las tiro ya A la mierda ¿Qué está? ¿Bailando o teniendo un viaje de setas? ¿Qué ha pasado? Un coberto desconocido Bailar aquí como si ¿Dónde hago pipí? Quiero miccionar Quiero realizar la micción ¿No puedo? ¿Al fondo? No, claro ¿De dónde? Aquí En lo verde Hay un cartel enorme ¿Dónde? Ah, ahí Ah, que la ha dejado aquí tirada Le suena la polla Tenía un arma, ¿no? ¿O estoy yo? ¿O estoy yo? Tengo tu cartera, imbécil Me parece muy bien Cáete, Sonia Eres muy pedante Va, 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 eh ¡Hostias! Chúpala Quiero jugar más Me parece bien Ganó Koi en Valorant ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Koi! Van volando en Valorant Y el LOL, a ver, eh Tenemos que ganar Sí o sí, chicos ¡Hostias! ¿No crees que soy como muy inteligente? Eso lo digo yo Como, eh No, la verdad Vuestra opinión es irrelevante Cáete Esto va a ser una locura, eh Claro, eres flash Eres flash Tienes algún tipo de poder biónico Que me impide Claro, eres flash Derecha En la izquierda no puede estar Porque ya ha estado Yo diría medio-derecha Claro, no te jode Claro, si no es Yo diría medio ¡Puta! ¡Era derecha! ¡Tenía razón! Ahí va, James ¡Ah! No lo sabíais Es imposible, eh No, 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 no Que se va, eh ¡Sonia! Soy indestructible Muere Pero chúpame la polla No, si va Al final va a tener peligro Pero no por el asesino serial Sino por mí Te voy a reventar la silla en la cabeza ¡Espenante! ¿Qué? Gracias, Charles Por el Prime Muchas, muchas gracias Jogester con el tiro 1 Bienvenido Y Doctor Run con el Prime también Muchísimas gracias Me voy por una copa La reina Del mundo Que se ve que es la reina del mundo Y yo no me he enterado Esto Me jodas ¡Hola! Sí, hombre, sí ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Buah, Sonya está cadáver, eh! Esto me cura Esto es que va a pasar algo Pero ¿qué pasa? Que los adolescentes Están prohibidos en la carretera O sea O sea Claro, soy un adolescente No puedo estar por ahí Sin mis padres Entiendo yo, ¿no? Escucha, ha dicho Que le lleve no sé qué Y no tengo nada No Yo vuelvo Sí, total Va a estar muerta En cuanto vuelva Ves Que te estoy contando Si es que estaba Estaba clarinete Joder, Sonya Eres idiota Pero tampoco es raro Nuevo esto Ah, chaval Pero no soy chica Mira que se está poniendo Returbina esto, eh ¿Qué puedo jugar ahora? ¡Soria! Uy, qué turbio esto, ¿no? Uy, qué turbio esto, ¿no? Sí, pero ¿dónde? O sea, creo no O sea, no estoy aquí Para que creas ¿La has visto o no la has visto? Como odiosa gente, eh Creo haberla visto A irse con un hombre ¿A dónde? ¿Si la has visto? Me cago en Dios No Se parece Ibai, eh Hostia, la cara es Y parece Ibai Y la barba y todo, eh Penirrojo así y tal No sé qué Chiqui, ¿verdad? No Voy a echar un hockey Para ver Porque estoy tenso Y como estoy tenso por Sonya Pues tengo que jugar algo Para evadirme un poco Como ser humano que soy Intrínsecamente Está muy bien Y te gano porque estoy enfadado Es que no tiene sentido Soy muy bueno Bueno, insignia Y me llevo una insignia Para mi casa O sea, que más Echar una partida aquí también Es cuidado, eh Sonia Sonia Ya debe estar muerta Tampoco voy a ganar mucho Por ir corriendo ya Hostia Como juega la IA, eh Me cago en Dios Nah Estoy a otro nivel Un mejor jugador Que se recuerda Nada, nada, nada Nada Voy a ir a Sonya Ahora voy Será lío ahora, eh Ya veréis Mirad Buf Y me llevo otra medalla también Vale Quiero irme Mira Llevo un refresco Y dos medallas ¿Algo más? Missing things Hostias Yo creo que tiene que ser Se adiciona una nueva Perca a Carola Ahora también es el mejor Jugador de ping pong Que se recuerda Totalmente O sea A ver, vámonos Este igual la ha visto Se ha salido Hostias Qué turbio, ¿no? No te gusta la violencia Pero es seguridad privada, ¿no? Tú eres gilipollas Sonia Pero ella es una buena Persona Sí, que ya te vemos Timo, ¿quieres? Estás enamorado de repente Pero no está ahí La tía, ¿eh? Vale, entonces Yo ahora tengo que decidir Cómo irme, ¿no? Claro Pero la puedo liar Si, por ejemplo Hago autostop Y me toca un psicópata La cago, ¿no? O sea, tengo que hacerlo bien, ¿no? Hostia, qué guapo Eso, ¿no? ¿Verdad? Te lo puedo robar Hostia, qué guapo Autostop No voy a hacer Desde luego, ¿eh? Un taxi Es un pavo ¿A casa no voy a llamar? ¿Soy gilipollas o qué? Yo pillaría un taxi A ver, el taxi es improbable Que sea alguien malo A ver Depende un poco, ¿no? Cliché El taxista es un secuestrador Baja ¡Uh, Faki! ¡Vamos! ¡Uh, qué temazo! ¿Pero esto qué es? Pastilleo Ya te voy a casar Por tres meses Bienvenido ¡Uh, qué malas pintas Tiene el señor este! Bueno, he dormido Y estoy aquí bien O sea, no ha pasado nada No me habla Hostia, no será el tío Y lleva música Esto me recuerda a Fedor Un taxista con música clásica Pasan cosas Consejo que os doy Te huele raro, ¿no? Es que me cagué ¡Ah, se te olvidaba! Es que no le quiero decir Que voy a la frontera Si le digo Es demasiado información ¿No creéis? O sea, si le digo Que voy a la frontera Me puede reportar Las autoridades O a su amigo El que mata también O que son varios Seguro ¿Dormir al lado De este ser? A la mierda El que tenga miedo A morir Que no nazca Gracias, Meta Por el Prime Bienvenida Muchas gracias Deik Con el Prime También Muchísimas gracias Encima se llama Taxi feliz Me sentiría ultrajado Si me muero O que muy feliz No es morirse O sea, yo entiendo Que en un taxi Te puedes olvidar Del teléfono móvil Que es una putada De una cartera Pero de tantos enseres Y tan voluminosos ¿No resulta extraño? No, si ya lo estoy viendo yo ¿Eh? Ah, que una bomba esto ¡Hostias! Yo me rajaba el cuello Ahora ¡Oh, más sangre! Oye, ¿qué te pagan? Cada vez Cada vez que dices Happy Taxi Te pagan un centavo Pregunto Pregunto ¿Eh? ¡Ay, me falte, Dios! Un mes más Compartiendo Pijas y psilorrisas Con ustedes Estoy muy cerca, ¿eh? ¡Hostias! Hostia, cara Lo puedo enfadar Lo puedo enfadar, tú Que sí Happy Taxi No se llama Taxis Manolo E hijos Muchas gracias Me cago en Dios Vale, vale No lo escuchas, ¿verdad? Eres gilipollas Claro, ponga algo de música Este, seducirlo No sirve de nada Porque no Si me gustan los dinosaurios Claro que sí Tengo uno en casa Se va a romper ¿Sabes qué? ¡Happy Taxi! ¿Sabes qué? ¿Sabes que estoy subido a un servicio de Happy Taxi? El mejor taxi happy que existe Y se recuerda Le veo un... Lo voy a decir Claro ¡Hostias! Vale Tú te has pinchado una rueda Y yo te voy a pinchar los dientes ¿Qué quieres que haga? Yo no quiero morir Te toca a ti Y la vida es complicada No quiero morir Soy inteligente Soy inteligente Me lo han dicho dos veces El juego del tío ¡Vamos! Esto que guapo ¿Qué guapo, no? ¡A la verga! Hostia, ¿qué es Forrest Gump? Ah, vale No ha sido el taxi He cogido el taxi ¿No? Lo dejaste morir Eh... Escúchame Escúchame En la vida Tienes que aprender Que en la vida Eres tú O el resto No puedo ser el salvador De nadie Soy adolescente Aparte que sí que pagué Porque pagué con la llamada ¿No? ¿Qué crees tú Que estoy yo Para salvar a un señor desconocido Que a lo mejor No es... Igual Ese señor que estaba en el maletero Mató a un gatito Y el hombre del taxi Solamente se estaba vengando De la muerte del gatito No lo sabemos tampoco ¿Eh? En la vida Pueden pasar muchas Muchas cosas Claro, pobre gatito ¡Mírame! ¡Mírale! ¡Este gatito! Claro No sé Hostia, patrote americana ¿Eh? Hostia, como yo ¡Puedo gris, cierro! Bueno, tampoco es que ha sido muy placentero O sea, no he notado Ni siquiera el pelaje No sé No ha sido muy... Tengo que comer Hostia, la pasta Hay que tener cuidado Y esta música Que pondría Elisa Waves En un pequeño reel De Instagram De su viaje En sueño de verano No sé, ¿no? Estoy dentro de un reel De Elisa Waves Tiene tatuado Un ave En el hombro Lo cual significa Que le gusta ser una persona Que viaja Que vaga por el mundo Libremente Sin importar Lo que piensen de ella Esto un poco Cuando veáis a alguien Que tiene un tatuaje De un pájaro Es que es libre O que le gustan los pájaros También puede ser Claro A veces en lo simple Está la... Esto ¡Eh! 4, 1, 6, 6 Cuidado Esto es algo, ¿eh? Para entrar en algún sitio 4, 1, 6, 6 Claro Puedo ingeniarmelas Para robar también ¿No? Supongo Acordaos 4, 1, 6, 6 1, 2 Solo 2 meses Buenas tardes Cacerola ¿Cómo estás? ¿La atorna? Ahora no tengo ¿Y tú que eres? ¿El detective Waldo Faldo? Pásamelo aquí Para de aquí Oh, perdona Viejo decrépito Vete a estudiar Vete a ver Discovery Channel Deja de tocar los cojones Vete a ver Discovery Channel Dios Gracias Alex Raptor Con el Prime Bienvenido Pedretti Con el Prime También Muchísimas gracias Y Omega Monster Con el Prime Muchas gracias Ojo eh Nos vemos Eh, no tiene brazos Ahora Ahí sí En la matina Y de bella Cuidado Yo perdí O sea, yo no he perdido nada O sea, he cogido Una tarjeta De una mesa Aleatoria La cual no he pagado Yo he ganado Todo el rato No me ha tocado Que es diferente O sea, no perdí nada ¡Qué asco! Las pelotas Eh Soy Jesucristo Out of order Es irrelevante ¡Oh! ¡Cuánta plata! Va a haber un tío fuera En cuanto sale Ladrón Eh Dice el ladrón Que todos son de su condición Ten cuidado Bueno, en verdad He robado, sí Uf Juego de palabras Juego de palabras Ah Que tengo que comprarla La música No hace de que nos arreste Hola No Claro, no le quiero dar información a la gente Hostia Menuda mandanga Hay dentro aquí No le juzgo No le juzgo Estaba grabando un tiktok Porque no había nadie delante O sea, no tiene ningún sentido Ese baile guarro del pecho ¿Qué quieres? Es de bien nacidos Ser agradecidos No sé qué ha dicho Me he olvidado ¿Qué ha dicho? ¿Yo? Te lo sabía Ahora hay un tío ahí El de antes El de antes era carola Cualquier Se ha dado a las 8 de la mañana Jaja Tienes que el bana con el tiro No Muchísimas gracias Mira Acabo de llegar Me pierdo algo Cara sonriente Oye Oye, pero ¿por qué más caro? Ah, perdón Claro, es que te ponen un botoncito de sonido Yo no puedo evitarlo Aunque ya esté hablando con él Le tengo que dar Es una cosa Bueno Es inherente al ser humano esto ¿Qué hago? ¿El más caro? He robado dinero O sea No puedo No, me sirve el de 25 Pero es que igual en el de 25 Hay un asesino serial Que está durmiendo a su vez ahí Por eso es más barato Y me puedo ¡Cabajo! Ella te dijo que el que va Y la te ha dejado Mira, el cartón es afuera Claro Es que por algo es el precio La diferencia de precio es Puedes morir o no ¿Sabes? La de Julio Ahora que estoy durmiendo Me vienes a molestar No podíamos haberlo hecho antes Eres gilipollas o qué ¿Y esta música de posible romance y beso? ¡Taki Foku! ¡Ay, ay, ay, ay! Huele a feromonas ¿No os huele? ¡Ay, no soy yo que me cagué! Cuidado Aquí Foku Grande Fokus ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bienvenido, Foku ¿Has visto la frontera? ¿Por qué quieres irte? ¡Qué asco! La música de Reel De verano Demasiado lindo todo Me da asco Sí, se te ve a ti súper mal Con tu trompetilla Haciendo que te sale del coño Bueno, es de verdad Está fatal Esto adolescente No tengo la Play 5 Me estoy... ¿Qué fosas? Ya la leaste con Chris & Roll No la hará esa hora ¿Te das en alguna puta? Te quiero PSP 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 Reproducir Sí, sí Ya te he escuchado Lo has cantado Toda la tarde ¿Qué ha pasado? A mí no me hace ni puta gracia ¿Eh? No malo No malo Ok Ahora vamos a probarlo con la música Es que se ríe Me cago en Dios Yo debería estar grabando esto ¡Calla! ¡Puedes, entre! Como te sigues riendo Te sigues riendo ¡Te mato! Mi estómago Pero deja de estar riendo si me estás riendo mal ¡Puedes, entre! ¡Bueno! ¡Usted! ¡Bueno! 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 ¡Ahhh! esta música no visualizáis una pareja sabéis cuando va bueno que está una pareja y hay uno que va delante con la mano hacia atrás enganchado del otro y va de espaldas y de repente se gira y te mira y te observa y te dice el sol está riendo ese rollo de esta parejita que va por la playa no suena eso? que asco la verdad vámonos juntas niña es verdad que tienes 16 años tienes que ir sola porque eres muy bohemia es verdad lo olvidaba yo también quiero no se no habla inglés F chicos claro porque estoy soltero si tuviera pareja lo haría también chicos claro llamar a un taxi yo creo que es mejor un bus el taxi no me fío mucho ya o sea como solo exista como solo exista happy taxi un bus que son estas claro es que si vuelve el mismo ya me jodería también de verdad si pero auto stop cabrón el auto stop creo que es lo que más posibilidades tienes de que te revienten sabes me cago no debería hablar con ella ¿no? bajo ningún concepto ¿lo robo? su apoya está mirando de espalda el conductor de esa furgo parece asesino serial su apoya lo robo soy cleptómano dejadme soy cleptómano por autodefinición ya te veo no dios que te cuente es demasiado preguntar me parecen demasiadas preguntas no me hables te jode y baila eso es verdad uff molla de proprime ostias ¿me entrometo? claro pero es que vas a ver que soy un adolescente tío sí no hostias no lo sé chicos sí está Sony allí no falleció me alegro ¿y qué hago? es que tampoco tengo mucho más que hacer ¿o me echo una siesta? ¿eh? el otro espadito que me llevo ¿ah? ¿ah? no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más ¿no? ¿por qué los postres de teen teen? eso es solo la información de la brigada es todo no realmente crees eso, ¿eh? ¿eh? ¿crees en qué? que la teen work camp no existe ma'am ahora es el tiempo para una discusión vale, hay que bajar la tensión ¿no? hostia, es que ahora mismo me tiro un pedo y hay una pelea o sea, es que la tensión ya existe de per se bueno, te cuento tengo que comerle el morro a la poli es supervivencia solamente voy a tener que bajar la tensión cuando hablen ellos, creo vamos a calmarnos tío, cada vez que hablo sube el pan, cabrón ¡ay, Dios mío! ves, cada vez que voy en contra de ella es peor, ¿eh? oiga, que son tres contra un la estoy liando tengo que ayudar a la poli, ¿eh? estoy cambiando de bando todo el rato, tío ¿cómo se ha puesto así? si posible aquel que faltaba vete ¡no cago en Dios! yo de qué no he liado nada, yo creo que voy bien, ¿eh? me cago en Dios, ¿eh? ¿lo ha dejado irse? ¡para llorar, hostia! ¡sé un hombre! ¿te imaginas? ¡sé un hombre y deja de llorar! hostia, ¿qué hacemos, tío? me fío me fío de puta madre llego, ¿eh? voy a llegar me cago en Dios con me muera nueve kilómetros iba a decir me muero pero ya si me muero voy a... ¡ay, Dios mío! está guapo el puto juego, ¿eh? el juego va de huir de la frontera y los adolescentes están siendo buscados por todas partes no pueden huir de la frontera por un tirano, ¿vale? hay como un secreto con eso, una cosa rara es como un universo paralelo, ¿vale? entonces, eh... tengo que intentar evadir todos los problemas hasta llegar a la frontera sin liarla ¿sabes? a pata, yo creo que sí, ¿eh? nueve kilómetros a pata se hacen, joder ¿no? claro, pero va a haber un bloqueo o algo aquí al final, ¿eh? habrá como un paso fronterizo una movida chunga donde habrá armas seguro sí, es un escape from Latham sí, igual ¿es esto? claro, soy adolescente estas cosas a mí me... bueno bueno, que esto lo haría yo con 30 años igual un... dos... tres... gracias David muchas gracias Dios cara, aquí tiene que haber presencia policial, ¿no? oh, qué belleza qué mierda es eso es como mi enorme me... oh... oh... ¡Gracias! ¡Tubogan, hombre! No creo, ¿no? Eso será... Yo creo que esto es para echar caca. No es que hay como muchos residuos. ¡Qué asco, cabrón! Aquí tiene que correr a mierda y a pies. ¡Guau! ¿Te imaginas que me suena un Rickroll, tío? ¡Guau! Increíble. ¡Hello, my fellas! ¡Ah, que la pare! ¡Hostias! Claro, es dejar pistas eso, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Aquí huele a caca. No me gusta este lugar. Hostia, el río... Muy por encima de la velocidad de la luz, ¿eh? Es un río especial. No entiendo. ¡Ah! Qué bello lugar para morirme, la verdad, porque... Lo que va a pasar... ¿Qué es esto? Es que... A ver... Como adolescente, hacer un acto vandálico está dentro de mi ser. Pero claro, a la vez, si pienso con inteligencia... Claro, sería buscarme un marrón. ¿Sabes? Voy a juntar la inteligencia con el vandalismo. O sea, voy a hacer un tatuaje que sea... O sea, un tatuaje que sea rollo Mr. Wonderful. Eso. Bueno, espérate. Parece una... Bueno, parece un símbolo rollo de guerra o... No sé si... Para el consinsajo ahora de repente... Uy... Una gotera, ¿eh? Eso indica que arriba hay agua. Claro, porque está la cascada ahí. Tiene sentido, ¿eh? ¿Veis cómo yo soy capaz de...? Esas cosas un adolescente no se fija. Voy a vivir. Me va a despertar alguien agrediéndome. ¿Ah? Eres Scar por el Prime. Bienvenido, muchas gracias. Vale, a las 8. Ok. Perfecto. Tenemos hasta las 8 para jugar, bebés. Porque ¿sabéis qué he hecho antes de empezar el directo? Instalarme el Rast. Dejar dinero a otros. En otra ocasión. En otra vida. Vale, perco. Chicos. Nada. Creo que he cometido un error. ¿Soy Dios, entonces, o qué? Ah, no. Ahora vendrá lo chungo. Que será pasar la frontera. Hostia, claro. Buf. Voy a dejar 20 pavitos. Por si acaso. Por si acaso. Sí, lo empecé hoy el juego, chicos. Sí, voy a echarle esto. ¿Con qué juega Roast? Vamos a jugar con Agustabel y con Ricoy. Hostias. Tengo como varias formas de escapar, ¿verdad? Hostias. Esto es lo mejor. Me cuelo en el camión por debajo, ¿no? Aunque debía haber visto la otra opción también. Soy mis gilipollas. Uy, uy, uy. Van a ver la carga. Ah. Oye, como me muere en la frontera, ya me jodería, ¿eh? Ya, prefiero morirme en un bosque. De inanición, no esto. Hostia, es verdad. No moverme mucho, es verdad, ¿eh? Con cara de caja. Es buena esa, ¿eh? La verdad. Es muy buena esa, de verdad. Creo que tienes futuro huyendo de un país. Es que me esconda. ¿Pero dónde? No, no hay opción. Tampoco me pone cara de caja. ¡Eh! Ahora. ¡Ay, que me hago caca! No, sí. La verdad es que las cajas vienen bien con seguridad. No, por favor, hay tíguos. ¡Uy, quieto! No gra, ¿eh? Ay, que me hago caca. ¿Ya está? Claro, es que la incerteza de no saber qué está ocurriendo es peligrosa. Aprieta el lano para no moverte. ¿Pero si le doy comida al perro? Claro, pero si le doy comida al perro va a venir hacia mí. ¡Ay, Dios mío! Soy Jesucristo. Hombre, porque si le doy comida al perro igual le ve que le está alimentando a alguien o que se va a algún sitio. ¿No? ¡Me cago en Dios! ¡Hostias! Vale, pero ya. He soltado sin querer chat. Me he muerto. O sea, me han pillado, tío. Nadie dijo que fuese gilipollas tampoco, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, he fallado sin querer, eh! Estremitosamente. ¡Ojo! Pero para una jornada que termina, los otros solo comienzan. ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Huele a feromonas. ¿No os huele? ¡Ay, no soy yo que me cagué! ¡Cuidado! ¡Vamos!